La primera vez que nos empezamos a emprender junto con Gaby, no sabíamos cómo pautar, no sabíamos cómo hacer nada, la verdad. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué tal si vemos alguien puede ser? Y bueno, ahí te encontré. ¡Chambians! El día de hoy es un día muy, muy especial. Nos encontramos en la ciudad de Quito, mi ciudad, la capital. La ciudad donde puedes encontrar un choclo o aguacates, mandarinas, en la calle a tan solo un gol. Y donde sí, es una ciudad donde no sabes qué es lo que te puedes encontrar. Siempre hay sorpresas, como el clima. De mañana estaba solazo y ahorita parece que va a llover. Y como es una ciudad que no sabes qué es lo que te puedes encontrar, eso es lo que le hace linda, eso es lo que le hace cautivadora. Y lo bueno de ser quiteños es que la mayoría siempre juega el todo o el nada. Es como el pocarito, all in, si algo te debo con esta te pago. Somos los quiteños, emprendedores, carismáticos, lindos. ¿Qué les caracteriza a los quiteños? Que sea, nos arriesgamos de lo que sea. A ver, tal cual. La razón por la que estoy diciendo todo esto es porque se ha vuelto muy popular que muchísimas empresas siempre nos estén pidiendo a los creadores de contenido publicidad. Hay muchos que no valoran nuestro trabajo y dicen, a ver, tengo 50 dólares, hágame un video completo con dirección, publicidad y todo. Y solamente a veces la ida cuesta 50 dólares. Otros que cuando no sabemos los costos les decimos y dicen, uy no, carísimo, que ni sé qué, que no, 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 no. Mejor pago a la televisión. Y lo que la gente no entiende es que es nuestro trabajo, o sea, prácticamente de eso vivimos. Es como que yo vaya a un restaurante y diga, a ver, el almuerzo cuesta 2.50, pero tengo 25 centavos. Deme compost, le jugo y ya, pa. Pero hay otras personas que sí se arriesgan y confían en nosotros. Ahora, tampoco significa que porque tener muchos seguidores y mostrar todos tus atributos y ahí ni sé qué, bailando, va a significar que tu marca va a ser ayudada. No, también hay que entender muchísimo esas cosas. Hay que ser bien íntegro en todo. No eres buena imagen para una marca. La razón por la que estamos hablando de todo esto es porque les quiero mostrar un caso de éxito de una empresa que casi quiebra y de una pareja que confió en mí, no tenía presupuesto y lo único que en ese tiempo confiaban era en un creador de contenido. Entonces, el día de hoy, mi champ, quiero presentarles el caso de Tech Lab. ¡Guau! ¡Qué loco este lugar! Ve, tienen Play 5, drones, iPads. ¡Uf! ¡Uf! Ellos son Juan y Gaby, son una pareja de emprendedores. Yo recién me enteré que ellos estuvieron a punto de quebrar y que la única solución era como hacer publicidad. Por eso es que confiaron en el champ y yo les hice un video y vengan. Nuestro primer proyecto fue Go Scooters. Fue la primera vez que nos lanzamos a emprender junto con Gaby. No sabíamos cómo pautar, no sabíamos cómo hacer nada, la verdad, pero teníamos una importación inmensa de scooters que teníamos que vender. O sea, yo no me imagino al principio empezar a emprender y hasta meterle todo en los scooters. O sea, al principio es como que dice un producto, no sé, de chuta máximo 10 dólares, pero en ese tiempo un scooter costaba cuánto? Estaba alrededor de 460 dólares. 460 dólares, pusieron todos los ahorros. Pandemia, 400 dólares. Y los 130 scooters en un galpón. ¡Hijos! ¡Garrados! Por 460. ¡Uy, una casa! No, 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 no. Bueno, ¿cuándo fue el punto de quiebre? El punto de quiebre fue porque no vendíamos nada. Creo que ya había pasado un mes desde que llegó la importación y habíamos vendido como dos. Y fue entonces cuando dijimos, creo que tenemos que buscar una forma de hacer publicidad. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué tal si vemos a un influencer? Y bueno, ahí te encontramos. La historia es súper chévere porque yo les dije, a ver, cuesta esto. Y me dijeron, chuta. En este momento no tenemos, quisiéramos trabajar contigo y lo único que te podemos dar es un scooter. Y yo dije, ya, ¿saben qué? Yo no tengo problema y jamás había manejado un scooter. Para mí me sirvió muchísimo porque yo me iba a la mitad del mundo con el scooter. O sea, era todo bajado ahí con buses. O sea, eso es una... Fue mi primer medio de transporte ya fuera del bus. Entonces, o sea, para mí también es súper chévere tener esa historia pequeña de que me sacaron del bus porque yo ya quería volar. A partir de ese video que nosotros hicimos, que aquí les voy a dejar también aquí arriba para que ustedes vean cómo es una revisión de un scooter. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio? Lo que hizo tu video fue comunicar a muchas personas el tema del uso del scooter. Entonces, esto hizo que la gente, todo ese mercado que estaba indeciso, no entendía, explotara. Y no solo para nosotros, eso fue lo más, lo más exitoso. Beneficiamos a tantas marcas sin darnos cuenta. Muchas marcas se beneficiaron de este video, la verdad. Después de los scooters, ¿qué pasó? ¿Por qué no re... o sea, reinvirtieron en todos los scooters? Porque era... fue un boom. Fue un pico muy fuerte y luego fue un declive completo. Entonces, aprovechó el pico, sí, pero ya no es lo mismo de antes. Empezamos a abrir la línea a consolas de videojuego, laptops, pero cerramos el local de Go Go Scooters y nos fuimos a trabajar en línea. Pregúntale, yo soy de las personas que constantemente está dudando en comprar en línea. ¿Ahí cómo lo hicieron? Claro, teníamos toda la venta en línea, pero el problema es que la gente es... Hay bastante desconfianza en el mercado. Uf, total, hasta ahora yo... Sí, 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 sí. Lográbamos vender bastante, sí, pero había muchos clientes que querían siempre hacer la compra de manera física. Decidimos y encontramos una oficina. En un principio lo que quisimos era hacerle una pseudo oficina. Queríamos que sea oficina aquí y una de acá para que los clientes solo realicen un pico. La gente compró, pero no tiene confianza. Damos otra vez dar a conocer la nueva marca. Entonces te llamamos de nuevo. ¿Te la ves conmigo? 1-800-CHAM. Entonces por eso ahí es cuando nace el reloj. El review del Telgarby. Lo hicimos, lo probamos y hasta ahora ni me quito para dormir. Sí, entonces obviamente como no sentíamos que estábamos dando este servicio de calidad, sino era como que, ok, estamos en tal parte, ven a retirar tu producto, foto y bye. Aquí estamos por si quieres reclamar tu garantía para que no sientas desconfianza. ¿Cómo elegirles a ustedes frente a la competencia que hay? Con Gaby encontramos un factor que era muy, muy redundante. Todo el tiempo pasaba que el cliente venía, compraba su producto y se iba. Pero había muchos clientes que querían abrir su producto hace rato. Y gracias a esto, el nuevo concepto del local se añadió esta mesa. Ay, yo me sabía que era raro de Halloween, porque aquí está un ataúd. Pero esta mesa tiene como finalidad que los clientes vengan y hagan su unboxing aquí. Hace su unboxing, les ofrecemos una muy buena red Wi-Fi, cargan sus cuentas. Y aquí tienen toda la plena confianza para poder abrir su producto. Les prometo que jamás lo pensé. Un detalle tan simple como una mesa. Sí. O sea, es buenazo. Uy, déjame abrir el Play. Yo no tengo PlayStation, pero... Pero bueno. A segundo video. Próximamente otro video. Si tú es como que estás pendiente de que alguien no se lleve los productos, tú estás ahí atrás. ¿Cómo hacen los dos solos? Hemos crecido bastante. Ahora somos un equipo de ocho personas. Ocho personas. No, no te lo crean, año. O sea, hijo, cuando yo les conocí eran dos. Ve, mucho gusto a mi chamba. Ah, qué bacán. Uno, dos. Hola, mucho gusto. Sí, aquí estamos cuatro. Los otros cuatro trabajan online. Que se encargan de todo el tema de redes sociales. ¿Qué es lo más lindo de trabajar aquí? Sí, son súper frescos, relajados. Además que trabajamos siempre en equipos. O sea, todo lo que hacemos, estamos todos involucrados. Les voy a dejar a ustedes, teniendo el PlayStation aquí, que próximamente se va a sortear. Ahora sí, muchachos, expliquen ustedes qué es mejor todo lo que tienen. Para empezar, como podrán haber visto, todo está decorado. La temporada de Halloween, entonces tenemos varias cositas aquí que mostrarles, como los Airpods, Apple Watch y al final tenemos lo más reciente, que son los iPhone. ¿Y ese scooter lo venden? No, lo tenemos de recuerdo, pero desde nuestros inicios. Y como te había dicho mi hermano, aquí es una mesa dedicada especialmente para los unboxings, para que toda la gente que venga a adquirir un producto habilitado con Wi-Fi, para que puedan probarlos con toda tranquilidad. ¿Qué pasa si un producto no ofreció? No habría problema porque nosotros siempre ofreciamos la garantía de las mesas que tenemos en todos nuestros productos. A ver, tranquilidad. Tranquilidad y seguridad. Hasta ahora yo he visto PlayStation 5, Smartwatch, iPhone y todo. Pero también tenemos muchísimas otras cosas más. Así que tenemos la línea de Apple y DJI que son drones. En la línea de Apple seguimos teniendo MacBooks Pro y Air M1, M2. Ah, ve, tienen drones. Como nuestro producto estrella, un montón porque sirven para muchas cosas, ya sea creación de contenido, topografía, para arquitectos, para muchas cosas. Amén, señor. Un drone, sirve durísimo. Y también tenemos las consolas como ya vieron, el PlayStation 5 y el Xbox. Tienen el Xbox Serie X. Trabajamos con una línea que llama Personal Shopper. Tienes de hacer videos puntuales de una MacBook, de un drone que no hay en stock. Se les cotiza, se les da prueba y se manda a pedir. Chuta, aquí sí está bien iluminadito para hacerle... Uf, todo. O sea, video bien... O sea, esta mesa en mi casa haría maravillas. ¿Cuánto le estás vendiendo al S5? Nosotros traemos la versión que es de disco y que te incluye el juego Horizon for Biden West. Ya. Esta versión está en 969 dólares. Como para cerrar todo esto, me encanta más bien, les felicito que hayan crecido. Me encanta verles así, crecer. Ustedes confiaron en miles de que yo tenía, creo que 80 mil seguidores. Tú no vas y te arriesgas. O sea, te arriesgas con el de 500, te arriesgas con el de 200, con el de 100 mil. ¿Por qué elegiste al champ? Al público que tú te diriges, está contemplado todas las clases sociales, de todos los tipos, de todo. Y nosotros lo que quedamos con Tecla es que todas las personas se sientan cómodas con nuestra marca. Transmitirle esa comodidad, esa confianza y eso es lo que tú lo has hecho. Ay, qué guay. Qué gusto. O sea, realmente esto me inspira muchísimo. Incluso llegamos a trabajar con otros creadores de contenido que tenían muchísimos más seguidores que Chummen en esa época. Pero la verdad es que no pudimos obtener los resultados que queríamos. ¿Ah, sí? ¿Puedo saber con quién? Sí, mejor en chiques. Ajá, eso es top secret. Nos dimos cuenta de que el contenido que tú hacías sí conecta más con las personas que el contenido de otros creadores que se encargan solo de hacer chiste tras chiste o están solo en la farra o cosas así. Qué loco, qué loco. Eso sí, como para concluir, muchachos, yo sé que muchas personas quieren contratar a creadores de contenido, pero no solamente se basan en los números. Es como que pregúntense, ¿esta es la imagen que quiero para mi empresa? ¿Esta persona podrá vender esto? Podemos comunicar lo que se nos dé la gana. Pero a la final debemos ser esa parte muy íntegra entre dar el resultado a la empresa y obviamente también tener un beneficio nosotros porque sigue siendo nuestro trabajo. Así que, bueno, con esto me despido, me despido feliz de verles crecer y que esto les sirva de inspiración a ustedes, creadores, a ustedes, empresarios. Y yo, yo me despido aquí diciéndoles que crean en ustedes, crean en crear empresa, crean en el emprendimiento y crean en los creadores. Porque sí se puede, muchachos, sí se puede. En Ecuador sí se puede. Próximamente no un día. Y ya, así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros... ¡Las siglas para ganar el mundo! La Tropicalísima, hermano Chiluisa, volumen uno, diez.